Azul a Juan Rodríguez El topo conocido popularmente Personal técnico para esta pelea Jueces Benito Parra Héctor Atarazva Y Omar Hernández Árbitro Rigoberto Marcano Supervisión médica doctora Minerva Simosa Tan Kimber, Luis Zapata Supervisión Nicolás Astaño Peguadores, árbitro Aguilar ¡Suscríbete! 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 Ya lo noqueó un maracay. Ya lo probó. ¡En Topwa! ¡Suscríbete! Ya lo pegó duro para que no le meten. ¡Suscríbete! 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 ¡Sal! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡No laоже! ¡No laмотрé la campanita! ¡No lavaré! ¡Cómo que pueda la campanita! ¡Regenson! ¡Gracias! 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 Resultado de la pelea de la noche, sí señor, por blocado técnico, al minuto 6 del tercer acerto, en la esquina, azul, Juan Rodríguez, o mejor dicho, Juan el Topo Rodríguez.